Ya vimos algunos calendarios muy interesantes amigos, pero el día de hoy nos toca hablar sobre nada más y nada menos que la bufanda de navidad totalmente gratis y por supuesto también pues el evento de la barba del viejo Y bueno si amigos, ya en muchísimas regiones ya acaban de confirmar casi la mayoría de los regalitos, tenemos primeramente pues las skins navidad gratis que son pues bastante bonitas De hecho son skins bastantes antiguas amigos porque creo que esto ya lo habían dado como hace 5 años ¿no? Borra esa mamada También tenemos la interfaz donde nos van a dar pues una tablita con efecto, el cuchillito este o machete con efecto que la verdad está muy bueno amigos, esto la verdad no me lo esperaba para nada También tenemos el efecto de Tatsuya, tenemos canción del 2018, tenemos por aquí pues regalitos de navidad antiguos Pero ya luego de eso amigos tenemos esta tienda de intercambio totalmente gratis donde para nosotros va a ser dentro de la interfaz Miren muchachos solamente por hacer algunas misiones como iniciar sesión, jugar una partida pues de clasificatoria, dover o duelo de escuadras, eliminar 3 enemigos hasta 7 enemigos Ya te estarían dando todos los copitos de nieve totalmente gratis y ya luego de eso si nos vamos a la tienda de intercambio Pues aquí tenemos las cositas gratis, tenemos el franquito amigos, que sería este franco pues del zorrito este que ya lo van a dar totalmente gratis Tiene más 1 velocidad de movimiento y más 2 velocidad de recarga, esto la verdad está muy buenísimo amigos Aparte que pues es que de verdad amigos no me lo van a negar pero está muy bueno En efecto Ya luego de eso amigos tenemos la M60 de fuego, que sería este skin de fueguito amigos que tiene más 1 de rango y más 2 velocidad de disparo Esto la verdad pues está muy bueno amigos, a ver yo sé que es un poquito antiguo, que ya es un skin pues bastante antiguo como para que lo den gratis ahora Pero de todos modos el efecto que tiene incendiándose pues está muy bonito ¿no? También tenemos la escopeta de agua de la SPAS 12 más 2 velocidad de disparo Es que esta escopeta amigos creo que si lo dan gratis va a estar rotísimo eh, ese de velocidad de disparo amigos le va a ayudar muchísimo También por aquí tenemos pues una cajita sorpresa, que sería amigos un skin esta pues del chinito dragoncito dorado Que pues ojito con esto amigos, oigan pues igualmente no está nada mal eh, como pueden ver tiene un chorcito dorado Tiene una mantita o un esto de playita o toallita como lo quieran llamar, de color naranjita con pues figuritas doradas de dragón Y también tiene su cabellito con su sandalia, oigan amigos pues yo creo que se le pueden hacer algunas combinaciones Miren hasta viene con su tatuaje amigos y su collarcito doradito Ya luego de eso amigos tenemos 2 de oro, infinitamente lo puedes canjear Pero ya luego de eso amigos tenemos el evento de la bufanda totalmente gratis Donde solamente por recorrer 5000 metros, que eso la verdad está muy facilísimo Te estarían dando 2 tickets de incubador amigos, que esto pues seguramente lo pueden cambiar para el evento de los pandilleros eh A ver no quiero confirmar nada amigos, pero justamente estuve revisando por ahí en algunas cositas de estas regiones Y acaban de añadir un ticket de navidad de felices fiestas donde puedes hacer giro para la ruleta de token De hecho amigos se llama ticket felices fiestas usado para girar por emocionantes premios permanente Esto obviamente pues en algunas regiones solo lo están dando por recargar diamantes que te lo dan totalmente gratis Bueno de hecho si lo vamos a usar amigos, aquí como pueden ver pues por ejemplo tenemos aquí una ruleta de token de navidad antigua Y aquí tenemos si quieres gastar diamantes o quieres gastar los tickets no, o sea giro gratis o giro con diamantes Eso ya depende de ti Y bueno obviamente pues para los que no sepan los pandilleros van a llegar en una ruleta de token que sería este mismo evento A ver amigos yo la verdad yo si espero como les digo que den al menos 10 o 20 o 30 tickets gratis para hacer el giro Ya si no te sale a tu suerte pues obviamente no pues ya perdiste no O sea que tú eres pendejo Pero ya luego de eso muchachos tenemos por aquí dos cajitas misteriosas Que sería una skin de fuego que ojito Uy 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 amigos este skin ya lo habían dado gratis en el quinto aniversario para escogerlo De hecho es una skin de mujer que se está quemando de fueguito La verdad pues es una skin que no me vas a negar pero está muy bonito no amigos Aparte que se le pueden hacer buenas combinaciones también existe en la versión de hombre que fue totalmente gratis Pero igualmente pues si lo regresan nuevamente yo creo que estaría muy bueno para aquellas personas nuevas que no tienen skin Ya luego de eso tenemos por aquí pues dos cajitas de armas Que serían la cajita de armas cazador de huevitos Que ojito con esto amigos igualmente esta cajita de arma podría estar llegando Ya que son skin que pues Garena siempre los regresa No el cazador de huevos el de pesadillas desesperadas Bueno son skin que siempre lo regresan Tiene más uno de daño y más dos de rango El otro de la parafal tiene más uno de daño y más uno de precisión Son skin de armas muy buenas amigos Pero ya luego de eso por último tenemos la bufanda de navidad gratis amigos Que esto ya lo están confirmando en todas las regiones Y obviamente sería esta bufanda de color azulito amigos Que tiene pues como una naricita que está muy bonito Tiene potencial A ver amigos no me van a negar pero obviamente pues esta combinación se le puede hacer con skin del azul ártico También se le puede hacer con skin de navidad Se le puede hacer con skin azul o que de repente pues con un tatuaje Esto la verdad está muy bonito y está muy combinable amigos Yo sé que muchísimos de ustedes me van a decir que está muy simple Se le ve un poquito simple no les voy a negar tampoco tiene tanto diseño Pero para ser gratis pues igualmente yo creo que a muchos de ustedes les va a gustar O sea de verdad solamente por recorrer 5000 metros ya lo tienen gratis y permanente Pero sí amigos yo sé que muchísimos de ustedes ya me estarán preguntando Si en esta navidad van a dar la barba del viejo ya sea con diamantes en evento O de repente pues sea gratis como anteriormente lo hacían Bueno amigos pues la verdad todavía no se sabe ninguna noticia de la barba del viejo Por el momento ni siquiera se sabe si va a regresar pues con diamantes en una torre del rey No se sabe nada Pero lo que sí se sabe amigos es que Garena podría estar traiendo pues un evento de cabecitas de navidad Totalmente gratis o de repente pues con paga Ya que siempre hace esto en otras regiones ¿no? De hecho vamos a ver esto amigos A ver este sería el evento de un ejemplo amigos Aquí como pueden ver tenemos algunas cabecitas Primeramente tenemos la barba del viejo amigos Que esto siempre llega para navidad Casi en la mayoría de las regiones pues obviamente les llega para ellos primeramente Ya para nosotros pues seguramente nos va a traer después ¿no? Y sí amigos obviamente les hablo de esta barba del viejo Que pues hay muchísima gente que le encanta esta cosita De hecho se le pueden hacer muchas combinaciones Combina casi con todo Miren hasta me quedé pelón y pues obviamente combina con su peloncito Ya luego de eso amigos hace muchísimo tiempo que no había visto esta cabeza de mono ¿eh amigos? Esto también lo habían dado en navidad De hecho pues hace muchísimo tiempo creo que nunca ha regresado Pero igualmente podría ser una buena época para que lo regresen De hecho es una cabecita de mono bastante curiosita Pues es solamente un monito con sus lentes y pues con su gorrita rojita ¿no? Está muy bonito amigos a mí me gustó muchísimo Ya luego de eso tenemos la cabecita del perrito loco amigos Que esta cabecita también lo habían dado gratis infinidad de veces Y nuevamente podría llegar ¿Qué sería esta cabecita amigos? Del perricasquito De hecho es un perrito que saca su lengüete Y tiene sus dos ojitos así medio separados ¿no? Bueno los ojitos divorciados La verdad está muy bonito amigos Es un perrito que me causa muchísima gracia Y aparte que se le pueden hacer miles de combinaciones Ya luego de eso tenemos amigos La cabecita esta de la bolita de nieve Que esta amigos pues ya lo habían dado gratis el año pasado Toda la skin completa Aunque en este año solamente podrían dar la cabecita Porque pues ustedes saben que tenemos ya un evento de eso ¿no? O sea si o si va a llegar esto ¿Qué? Y si amigos obviamente me refiero a esta cabecita de bolita de nieve Que viene con su zanahoria De hecho es una cabecita con su gorrito navideño de color azulito Yo tengo la skin completa amigos Porque yo les había comentado que pues esto ya lo habían dado gratis De hecho yo espero realmente que lo regresen nuevamente para todos ustedes Aunque de todos modos amigos como ya les había comentado Tenemos ese modo disponible Y obviamente dentro de la partida nos vamos a convertir con la skin completa Así que no se preocupen Lo van a tener gratis dentro de ese modo Y obviamente pues se van a convertir en todo el muñequito de nieve totalmente gratis Y si ahí también van a tener la cabecita esta en el know-how que les acabo de enseñar A ver ya luego de eso amigos Pues obviamente yo si espero que llegue pues un evento de cabecitas navidad Que hace muchísimo tiempo no lo tenemos Bueno todas las cabecitas que les acabo de mencionar amigos Fueron totalmente gratis No hay ninguna que no haya sido gratis La barba del viejo lo regalaron la primera vez gratis La del monito igualmente La del perrito loquito pues igualmente Ya lo habían dado gratis como un montón de veces Y creo que en navidad también Y la del muñequito de nieve pues ni hablar No creo que ya todo el mundo tiene la skin del muñequito de nieve Así que pues yo creo que podría regresar en este año No creo que ya todo el mundo tiene la skin del muñequito de nieve